¡Pure el boss! ¡Pure el boss! ¡Pure el boss! ¡Legro el Team! ¡Legro el Team ples! ¡Profe! ¡Dale Fausto, espurate! Bueno, a ver, hace que esta la profe Uy... pará que la esta cagando a drogo... ¡Ya remchó! ¡Hay nenes! ¡Ya esta Refausto! ¡NOyy, por eso, boludo! ¡NO nenes! ¡Profesora! ¿Qué hiciste con el nene? ¡No se mueren más, amigo! ¡No se mueren! ¡Ah si? ¿Estás seguro? ¡Corre, corre, corre! ¡Ah si yo disparo! ¡Mayday, mayday, mayday! ¡Saleee! ¡Hijo de puta! Están chocando Me quieres chocar Pico de fuego bonito No me cargan las texturas, en mi frixia, no no Este juego esta hecho para el orto Para el orto Otro película Paraje Se escapando Se fue, se escapó Se escapó Está allá, ya está, lo estoy corriendo, lo estoy corriendo ¡Chocalo, chocalo! Se me rompió el botón El carro, una camioneta ¿Lo piso? No, no, no ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Esta es mi camioneta, Twitch? ¿Te gusta? Mira Twitch, mira mi arma Twitch 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 Twitch, mira tengo un pedo Twitch Twitch, mira mi pito Tengo una de estas tres No, ¿qué haces? No, la vas a atropellar Se da como Skiri No, 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 es mía Twitch Es nuestra No, ¿qué hizo? ¡Ey! ¡Se hizo TP! Mira acá No, es que no sé No, es que no sé ¡No, no! Disparale, disparale Me está chupando el beat amigo, matala ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Pío, pío, pío Pío, pío, pío Pío, pío Pío, pío, pío Pero esta no es, ¿lo robaste? We're here, man, where are you? Oh, shit, we need winners I need a call, wait a minute Ok, winners Very soldier Answer me Oh, you're a fucking bug You're mine I can't get you xd 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 ¡No te heites, doctor! ¡Hola, p***as! ¡Ok! ¡YES! ¡No, no, no!